Dice el Consejo de Luz, Pleiadiano, Siriano, Arturiano, estamos aquí ahora, los amamos, somos ustedes del futuro, por asistirlos en su camino. Amo a los míos, de lo más profundo de tu corazón, debes saber quién eres realmente. Eres puro, amor divino y paz, eres la luz de Dios. Cuando no sientas ese amor y paz divinos, se siente muy desagradable, porque no es quien realmente eres. Mientras te muevas a través del proceso de ascensión lentamente, las capas que dan por el Edo se van cayendo. Cada vez que notas lo desagradable de ellos, puedes elegir el amor. Puedes elegir ver la paz en cada momento. En su intención determinada de ver la paz y el amor en cada situación, lo que arreglará es tu verdadero yo, tu verdadero ser. Sí, el Edo intentará convencerte de lo contrario. Intentará decirte que eres vulnerable, indefenso y que no estás a salvo. Intentará decirte que tienes que hacer algo acerca de tu situación. Cuando estás escuchando a tu Ego y comienzas a hacer algo acerca de tu situación, simplemente el Ego atacará a aquellos involucrados en la situación y así comienza el conflicto. La guerra es la actividad favorita del Ego. Se lucha del conflicto y la ira porque así puede justificar su existencia. Ahora más que nunca el Ego está luchando por seguir siendo parte de tu mente porque empezaste a despertar del sueño y te estás alejando del conflicto cada día que pasa. Puede que no lo parezca, pero tu conciencia del conflicto y la aparente escasez se volverán cada vez más dolorosas y dentro de tu corazón porque estás eligiendo alejarte cada vez más de esas ideas desagradables. Debes saber que el Ego hará todo lo posible para luchar por su lugar en tu mente. Todo comienza con un solo pensamiento que siembra el conflicto. En ese momento puedes elegir amor, puedes elegir la paz, puedes volverte hacia la luz de Dios dentro de ti. Dios es tu fortaleza. Cada vez que recorres a Dios el Ego se vuelve más débil hasta que desaparece en la nada de donde vino. Van por un camino, os amados míos. Dios, bienvenido a casa. Estamos manteniendo la visión de la Divina Nueva Tierra con ustedes y desde nuestro punto de vista es gloriosa. Sepa que estamos con ustedes en cada paso del camino. Ustedes son amados sin medida alguna. Estamos contigo siempre. Los amamos. Nosotros somos ustedes. Namaste. Gracias, querido consejo de luz. Lea de llanos irían marturiendo.